Hola a todos Hoy estoy super contenta porque es mi cumpleaños Y por esa razón he preparado un vídeo con algunos objetos de fiesta Y espero que os guste mucho Mucho, mucho, mucho Así que allá vamos No puede haber una fiesta sino un gorrito Y de hecho me hace mucha gracia porque me parece que he comprado los de bebé Estos que lo vi en rosa o en azul Porque he intentado medio probármelo y no me cabe Con lo cual me da que es para niños Que les guste mucho Que les guste mucho Y ya está. He comprado una de estas bolas de decoración pero aún no las he montado, no tengo mucha idea cómo se hace. Y ya está. Y ya está. Creo que es la primera vez que traigo un sonido casi seguro. Y de hecho no sé si lo he visto alguna vez en algún canal. Son como muchos plieres de papel cebolla. Y definitivamente me encanta. Y ya está. 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 estoy notándolo muy suavemente porque puede ser muy relajante, creo y El siguiente trigger me da muchísima pena porque se me acaba de romper y es esto de aquí. Mira, es el 9 y el 2 y este me ha roto por aquí. Al ir a sacarlo. Así que dejaremos el 2 de lado. Me he llenado de purpurina hasta no sé dónde. Madre mía. Cada vez que le hago un poco de tapping suelta muchísima brillantina. Y bueno, al final nos hemos quedado con el 9 que en todas maneras es mi número favorito. Hemos convertido ahora el micro en el micro tarta. Bien. 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 Y ahora, madre mía, como he dejado el micro de brillantina pero claro es que lo toco peor creo, no sé. Chicos a partir de ahora tenemos un micro unicornio y bueno vamos a por el ultimo trigger que yo creo que os va a encantar Este si que creo que nunca lo he visto en ningun video de ASMR y allá va Es un moldecito de pompas Tiene una bolita adentro Y este es de Hello Kitty Más que un cumpleaños para mi parecen cumpleaños para una niña pequeña Pero bueno me ha ido saliendo asi al video Vamos a ver Ay, me encanta. No os imaginas la de años que hace que no cojo uno de estos. Recuerdo que en Sevilla hay un parque que se llama el Parque María Luisa donde se da de comer a las palomas. Siempre era el típico comprar comida para las palomas y un botecito de esto, pero yo era súper pequeña. Ok. 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 Y ya está. Son preciosas, me encantan. Me encanta este trigger, de verdad. Espero que a vosotros también y de hecho se me ha ocurrido una idea para hacer un vídeo solamente de pompitas. Así que bueno, espero que os haya gustado. Os doy las gracias de antemano porque sé que mucha gente me va a felicitar, así que eso es para vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.